Mi madre, 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 mi madre. ¿Qué haces? No, 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 la oportunidad en español, en español. Estos alumnos pertenecen al Liceo Las Esperanzas en San Isidro de El General y brindaron todo un espectáculo a los asistentes al tercer festival del inglés del Circuito 10 de Pérez Teledón. De ahí, una gran experiencia para la comunidad y para la demás gente. ¿Cómo se preparó? De ahí, como con dos meses de anticipación, nos fuimos ensayando y practicando cada día para el espectáculo de hoy. Y el talento para la actuación fue más que evidente, y más si a esto le sumamos tener que expresarlo en otro idioma, que no era el español. Por ello, todo conllevó mucho esfuerzo y dedicación. Está muy bonita y es una actividad que nos permite desarrollarnos, ¿verdad?, y aprender más. Estuvimos ensayando muchas veces, todos los días, y sí, eso. Me parece una actividad muy bonita y que ayuda a que todos los estudiantes estemos unidos y juntos y, no sé, me parece que es una buena forma de pasar el tiempo. Sí, me gusta mucho y siento que nos ayuda a desarrollarnos no solo en el colegio, sino en diferentes actividades y nos puede ayudar en un futuro también. Los alumnos de escuela también dijeron sentirse muy contentos. ¿Por qué? Porque aprendemos a hablar inglés y compartimos con los demás del pastorcillo mentiroso. Eh, usando la mente y aprendemoslo muy bien. ¿Le costó o no le costó? Sí. ¿Ya está lista para presentarse? Ajá. Mucho, me preparé para poder ganar. Ajá. ¿No le costó memorizar? Sí, sí, sí me costó. ¿Cuánto duró en aprendérselo el texto de hoy? Eh, de ahí, duramos un mes practicando. Ahí, más o menos, porque se me confundían las palabrillas. ¿Ya está listo? Sí, 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 ya me aprendí todo ya. ¿Y cuánto duró ensayando? Como dos meses. Así, no, es que lo bonito fue que fue muy divertido, así, de trabajar con nosotros, más con ahora, ¿sí? Sí, más bien, yo, como nos dan el jueves, más bien, yo, yo cuando me despierto más temprano, para no llegar tarde. Los estudiantes esperan una nueva oportunidad para seguir demostrando su talento y así practicar más el inglés. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!